¿Qué más chulines? ¿Cómo vamos? Bueno, en esta ocasión vamos a tener un nuevo proyecto en conjunto con los muchachos de Total Car. De hecho ya están aquí en el taller, así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos comentan con respecto a este nuevo proyecto. Vamos allá. ¿Qué más conejito? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo vamos? Buen día. ¿Qué tal? Cuéntame, a ver, ¿este es el nuevo proyecto? Sí, estamos ahorita ya culminado el vehículo ya. ¿Ya? Tenemos problemas con la inyección, por así decirlo, porque no hay inyección todavía, ¿no? Entonces... ¿Pero estos autos son inyección? Sí, pero lastimosamente, no lastimosamente, no, pero cada quien tiene gustos y el dueño es fanático de los carburadores, entonces... Ya, ya, ya. No quería ceder a pesar de... Claro, son gustos, ¿no? Cada quien tiene sus gustos, él siempre ha tenido gustos por los carburadores. Están instalados, obviamente, están funcionando los carburadores, pero tenemos varios problemas. ¿Como cuáles, por ejemplo? El mayor, el consumo de gasolina. ¿Ya? Es un consumo excesivo de gasolina. ¿Alguna referencia, tal vez? Prácticamente... De referencia, te estoy hablando. No sé, capaz, tanqueaste el día de ayer, no sé. Ayer tanqueamos y ahorita estamos menos de medio tanque. Y tanqueamos de la tarde. ¿Ah, sí? Y alguna. Y en kilómetros, más o menos, ¿cuánto andó el carro? Dice que 89 kilómetros, 100 kilómetros. O sea, estamos diciendo que medio tanque dio 100 kilómetros. Ajá, exactamente. Ya, es un consumo excesivo. Y obviamente, partiendo que son unos carburadores de... Ah, son carburadores de moto, miren. De lo mejor, o sea, por así decirlo, ¿no? Ya, chévere. Perfecto. Tenemos aquí una bobina DIS de Corsa. Carburadores de moto. Perfecto. Sí, la verdad es que es un dolor de cabeza, amigos. El dejarles a punto estos carburadores. Pero la verdad es que nosotros sugerimos la conversión en este caso, ¿no? Sería una conversión de carburador e inyección. Porque con eso nosotros garantizamos máxima potencia, un consumo adecuado de combustible, un confort de marcha. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes, por ejemplo, y algo más notorio, en un tráfico, que el auto no se arranque, no se apague, no se ponga inestable. Así que todo eso nosotros garantizamos convirtiéndole a inyección. Así que, bueno, vamos a darnos una vuelta. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, para probarle. Vamos ahí. Vamos.